¡Suscríbete! Y vamos allá a ir mostrándoles a todos los fraternos que vienen ingresando por este lado Aquí me acompañan a las señoritas, gracias chicas Un ratito más, ¿sí? Un ratito más Si te puedes acercar un poquito a los fraternos ahí, te voy a agradecer, ¿eh? Después vamos a hablar a Juli también, ¿eh? Eso bien, derechito, derechito, eso bien Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas tardes ¿Cómo estamos? Con el audio, con la imagen, ya estamos en vivo desde Lucán Vayan compartiendo, por favor Ya, ya que estamos, voy a aprovechar que conversar con Juli un ratito, ¿sí? Juli, un ratito, vente, 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 Juli, vente, vente Bueno, Juli, qué placer saludarte y conocerte también en persona Bueno, hoy disfrutando de esta entrada folclórica Bueno, yo sé que tú eres de Corea ¿Qué te parecen nuestras costumbres bolivianas? Me gusta mucho ¿Te gusta mucho? He visto que te gusta mucho Veo que te gusta bailar en Marroyos Bueno, en realidad, creo que prácticamente Vos te conoces a todos los grupos, ¿no? Más o menos Más o menos ¿Pero qué te parece? Genial, ¿no? Sí, sí, todo genial ¿Qué es lo que más te gusta de Bolivia? Comida La comida, ¿qué más? El baile ¿El baile qué más? Y la gente Ahí está, gracias, ¿eh, Juli? Saludos para Producciones Panda Chao, salud Ahí está, gracias, Juli Bien, vamos a ir mostrándoles, señoras y señores Bienvenidos, bienvenidas a todos ustedes ¿Cómo está el audio, la imagen, amigos? Vayan compartiendo ¡Qué lindo todo lo que estamos viviendo ya! Iniciando, estamos arrancando aquí con las diferentes fraternidades Ahora estamos con Caporale Ya se vienen Puglia y todas Mastincus, Molenadas Sella Afro de todos se viene el día de hoy, ¿sí? ¡Dice! Bienvenidos, bienvenidas a todos ustedes ¿Cómo está la señal? Amigos Tenemos la señal no tan buena que digamos Pero bueno, hacemos todo lo posible para mostrarles, ¿sí? ¡Más fuerte! Ahí está la mix Sí, señor ¿Qué frates son? Centralistas de Charrúa Aquí está la fraternidad Caporale Centralistas de Charrúa ¡Sí, señor! ¡Ay, señor! Gracias Todo es positivo, ¿no? Creo que estamos bien ya, ¿eh? Ahora sí, gracias Vamos a ir mostrándoles todo Gracias Está positivo, dice Vayan compartiendo, vayan compartiendo ¿Cómo estás, Juancito de Celina? Bienvenidos Estamos en Luján Luján 2023 Vamos, chicas Muy bien, ¿qué frates son? Caporales, Nueva Unión de Bulognes ¿Perdón? Caporales, Nueva Unión de Bulognes Ahí está la Caporales, la Nueva Unión Sí, señor Y ya estamos levantando la señal de Entel Porque Entel llegó hasta Buenos Aires Argentina Hay mucha gente que está presente y expectando también Vamos a mostrarles un poquito también Aquí está la Basílica de Luján Aquí ingresa la Fraternidad Caporales Centralistas Cruz del Sur Fundado el 3 de Febrero del 2000 La Plata, Buenos Aires Saluden, saluden a la cámara Ya me cansé, chicos Necesito ayudante, necesito camarógrafo Producción Espana llegó hasta Luján La Plata, Buenos Aires ¿Cómo está Julieta Jalizaya? Bienvenida Una compartida, por favor, chicos Vamos, vamos compartiendo Bienvenidos ¿Cómo está la señora por este lado? Silvia dice Muy lindo todo, dice Muchas gracias ¿Cómo está Claudia? Bienvenida Bienvenida Espero que no me pasen por encima Más fuerte, dice Vente de aquí Creo que yo no me estoy cantando Esos Caporales son de La Plata Dice Jenny Débora Díaz Bérea 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 Díaz Bérea ¡Gracias por ver! ¡Gracias, Tito Esteves por compartir! ¡Gracias! ¡Qué lindo saludo desde La Paz! ¡Dice José Valerio! ¡Saludos! ¡Bien! ¡Por este lado viene ingresando Sin Fronteras La Plata Caporales! Caporales Sin Fronteras fundada en 2012 Bueno, no se entiende bien, pero bueno Ahí está Sin Fronteras La Plata ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Todo bien, la señal no se entrecorta, ni el audio, ni la imagen, no ve, vayan compartiendo por favor. ¿Quién es? Ya se viene Tobas, se viene Salay Se viene Tinkus, prepárense Aquí está la Fraternidad Caporales Lugano, sí señor 10 puntos la señal dice Mario Mamani Checa Bueno chicos, a compartir, a compartir Si llegamos a mil compartidas Nos quedamos para mostrarles todo lo mejor Estoy sin tripos de chicos, estoy Que mi mano está explotando Aquí está una de las fraternidades más antiguas Como dicen, la Fraternidad Caporales de Lugano, sí señor ¿Cómo? Ahí está Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Herma Mamani, gracias por compartir, mamita, gracias Bien, aquí están los Caporales Lugano, sí señor Así se despiden Adelantarse un poquito Y no olvidarse De los hermanos Molina Bien, también ingresa por este lado Caporales Fuerza Unidas, Fuerza Unidas, sí señor Caporales, Fuerza Unidas, ingresa En ese momento, sí señor Y Producción Espanda Aquí mostrando las mejores imágenes Caporales, nos hacen entrega De una billetera Con documentación del señor Juan Carlos Paz y Espinal Por favor, venía a buscar a la presentación Es algo increíble esto Nunca fue visto acá en Luján Una cosa semejante La verdad Los felicito de corazón Soy una rodriguense Pero se los felicito de corazón Todo esto Ahí está, muchas gracias Gracias por la cultura que nos traen Ahí está una señora Muy emocionada Felicita a todos Hermanos Bolivianos Por hacer esto Por mostrar esto La verdad es una belleza, ¿no? Ahí se acerca la fraternidad Toba, es lo mejor, ¿eh? Se viene Muy bonito todo, chicos Estamos en Luján, queridos Amigos y amigas Luján 2023 Y cómo no felicitar a todos Nuestros compatriotas bolivianos Felices fiestas ¿Cuántos años de aniversario cumplimos el día de hoy? A ver En los comentarios Y pónganme en los comentarios ahí Las banderitas de Bolivia, ¿sí? Que viva Bolivia, ¿sí o no? Grande, Pando Un abrazo grande Desde Chubut, Puerto Madre Dice Vilma Mérida Gracias Simplemente pedimos que compartan ¿Sí? Nada más De donde estoy Que viva Bolivia 198 años Dice ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Vamos a cambiar de pila, así se nos ha agotado la batería. Aguárdalo un ratito, voy a cambiar de pila, ¿sí? Sí. Escócamelo bonito, ¿sí? Sí. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, papi! Señoras y señores, estamos ya... ...cambiados de pilas, ¿cómo estamos ahora con el audio, con la imagen? A ver, en los comentarios... ¿Volvió el audio con normalidad? ¡Gracias! ¡Excelente! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, chicos! ¡Gracias! ¡Gracias, chicos! ¡Vamos! Orgullosa de ser boliviana, dice Sandra González Súper, súper, dice bien Justo nos hemos olvidado cambiar de pilas Porque ayer teníamos tres contratos y hemos ido a laburar Se nos ha agotado, y nos hemos olvidado Miren estos colores, ¡qué lindo! ¡Viva mi patria Bolivia! Rojo, amarillo y verde Ahí se incanta bien ante la Virgencita de Copacabana ¡Sí, señor! ¡Vozoso, dice! Bueno, es por el tema de enseñar de internet cálculo, ¿eh? Así se despide la Fraternidad Tobas, lo mejor Se viene ya también otra de las fraternidades Que nos gusta ver bailarlos, ¿eh? A mí me gusta mucho ver bailar a ellos, ¿eh? Aquí está la Fraternidad Salay ¡Virginia! ¡Uh! Esto sí que lo van a romper, ¿eh? Así que compartan, bienvenidos Armín Escobar, dice, está muy lindo la fiesta Y bueno, saludo desde nuestra Yasta Clisa Y Toco, dice, ¿cómo está la gente del Valle Alto? ¡Dice! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Está un poco vozoso, dice. Otros dicen, está como uno quiere, dice. Ya, vayan compartiendo, ¿sí? Eso sí, sepan, ¿sí? Porque aquí en Luján, no sé qué pasa, pero no hay mucha señal de Internet. Y nosotros hacemos lo posible para mostrarles, ¿sí? Para mostrarles y que ustedes también puedan disfrutar de esta entrada folclórica aquí hoy en devoción a la mamita virgen de Copacabana y también celebrando nuestra independencia, ¿no? De Bolivia. 6 de agosto, sí señor, 198 años de aniversario. Y ya se viene la fraternidad, todas van a estar bien nuevamente. Así se despide la fraternidad. Salay San Simón, sí señor. Vamos, vamos chicas, bailando, bailando. ¡Bailando! ¡Bailando! Bien, señoras y señores, ahora sí vamos a recibir a la fraternidad Tobas, Bolivia. Sí señor, fundado el 17 de mayo del 2006. Aquí está Tobas, Bolivia. Gracias, se pasa por la fraternidad Tobas de Bolivia. Una, el 17 de mayo del 2006. Tobas, la fraternidad Tobas de Bolivia. Bien, ahí están todos los que dejan su comentario también, muchas gracias. Sigan llenando la pantallita de Zoho, Marío y Verde, a ver. ¿Qué se sienten al poder ver estas costumbres, estas entradas folclóricas también en otros países? A ver, ¿qué sienten ustedes en los comentarios? ¡Un, dos, tres! 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 Desde dónde nos ven a ver en los comentarios pongan pongan. Maimán Tapachaja, ahora hemos abalgo Tobas Bolivia, sí señor Presente aquí Hoy en devoción a la mamita virgen de Copacabana Y a ver, vamos por las mil compartidas chicos, a ver Tobas Bolivia Eso Y a ver ¡Gracias! Me dijeron que me detiene de este lugar ¿Me voy o qué hago? ¿O me asqueo? ¡Qué lindo ese color, vean! ¡Turquesa! ¡Qué viva Bolivia, sí o no! ¡Qué viva Bolivia con sus costumbres, sus tradiciones y todo lo que nuestra hermosa Bolivia tiene, ¿no? ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Vamos, chicas! ¡El grito de las chicas! ¡Vamos, chicas! Se viene otra de las fraternidades que emociona mucho también la música La coreografía, la fraternidad tingo, ya se viene Luego de esto No me salen los comentarios, ¿están comentando sí o no? A ver, no me salen los comentarios ¡Vamos! 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 que ha empezado por una conversación en nuestra colectividad que vamos a creer en este momento y luego, a la vez que lo haya, voy a acabar acompañando y a los grupos marcos, y así, sensativamente, a ambos, a los que nos vemos, estamos en la actividad, son 67 años que estamos en actividad. Señoras y señores, vamos a recibir a la fraternidad, Tinkus, en esta hermosa tarde. Tinkus González Catán. Vamos, chicos, hay que perder, más ganas, más ganas. Hay que emocionar al público, hay que emocionar al público. Emocionenme a mí. La fraternidad Tinkus González Catán. Hay mucho viento. Calculo que la señal también está más o menos. Pero nosotros siempre tratamos de demostrar estas lindas costumbres que se lleva aquí en Argentina también. Vamos, chicos, por las mil compartidas, por favor, ¿sí? Mil compartidas, vamos, unas compartidas todos. Unito más compartidas, ¿sí? Sí. 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 Aquí está la fraternidad Tinkus que vino desde González Catán. ¡Va! 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 ¡Gracias por ver! 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 2010, ¿no? Atumaycos de Potosí, sí, señor. Ahora sí, sin precio a la fraternidad Tincu, Atumaycos de Potosí. Tincu, Atumaycos de Potosí. El volón del 2020. Tincu, Atumaycos de Potosí. ¡Vamos! Tincu, Atumaycos de Potosí. ¡Vamos! 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 Espero que hayan disfrutado de estas lindas fraternidades porque se vienen Caporales. Espero que sea una frate nomás, eh! ¡Vamos! Espero que no sean muchos porque, bueno, muchos bloques quiero decir porque la verdad a veces es, eh, ver mucho Caporales, eh, como que es bonito todo lo que tiene Bolivia, pero obviamente cuando es, digamos, todo seguido Caporales, Caporales, como que, como que te desespera, ¿no? Querer ver otro, otra frate también. Por eso lo digo. Vamos a enseñar por este lado, me estoy moviendo un poquito más, porque estamos un poquito alejados. Aquí están los Caporales, Realeza Argentina. Argentina. Esperemos que bailen con mucha, con mucha fe y con mucha emoción, como tiene que ser. Con todo el ñeque, como se dice. Ahí están los colores de nuestra Bolivia. ¡Los aplausos! Rojo, amarillo, verde. La agrupación Caporales Realeza Argentina, fundada en 3 de 2012. ¡Los al ánimo! 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 Queremos ver corazones, queremos ver light por esta hermosa coordinación. Rojo, amarillo y verde. ¡Los al ánimo! ¡Los al ánimo! ¡Los aplausos! ¡Los aplausos! ¡Los al ánimo! ¡Los al ánimo! ¡Los al ánimo! Avancemos por favor Bien chicos, vamos ahora Por las 1500 compartidas Bien chicos, vamos ahora Bien chicos, vamos ahora Bien chicos, vamos ahora Bien chicos, vamos ahora Pero que colores, no, que combinación Desde el maquillaje, los zapatos La vestimenta también, muy bonito El sombrero, el peinado La combinación perfecta Dice ¿Con quién estás hablando? ¡Vamos chicos, vamos ahora ¡Vamos, vamos ahora! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, señoras y señores ¡Vamos! 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 También comentarles ¡Vamos! 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 ¡Aquí está la Fraternidad Tincu-Guillahuas! ¡Sí, señor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Que viva Bolivia! ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos chicas ¿Quiénes somos? ¡Eso! ¡Hasta un poco de chis! No me salen los comentarios, van a disculpar chicos Ustedes saben que yo leo todos los comentarios Pero bueno, en esta oportunidad no me salen los comentarios No sé qué pasó Me quedé con Nina Freddy y con Rickson Davalos Perdón y con Santamón ¡Gracias! 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 Todo bien el audio, chicos. Un huaracazo me han tirado hoy. ¿Cómo es el audio, amigos? Se pueden ver en los comentarios. Un huaracazo me han tirado. Casi me han hecho soltar los equipos. ¡Alzeveses, chicas! ¡Avancen! ¡Avancen! ¡Hay mucho espacio! ¡Hay muchas fraternidades que tienen que ingresar! ¡Por favor, avancen! ¡Zumi! ¡Ven a atrever a la cámara! ¡Ven a atrever a la cámara! ¡Ven a atrever a la cámara! de Tincu San Simón, también presenciando, y por supuesto tenemos ya la otra fraternidad que está ingresando por este sector y vamos a recibirlo como tiene que ser, ¿sí? Hay que recibirlo con muchos likes, con muchos corazones, ¿sí? Ellos son la fraternidad Tincu, a ver, a ver, vamos a ver, Tincu San Simón también, ¿sí? Tincu San Simón, ¿no? Ahí está, Tincu San Simón, sí señor. Avancemos, por favor, avancemos. A ver, un rato, a ver, le caicamos, vamos. En el bloque San Timón de Tincu, con la voz, avance, por favor. Hay muchas situaciones que... Siempre me he preguntado, ¿es Tincu San Simón o Tincu? A ver, ¿cuál es la palabra, Tincu San Simón? Tincu San Simón, porque siempre mayormente he escuchado a la gente de La Paz, es decir, Tincu. No sé cuál es lo correcto, Tincu o Tincu, a ver. Tincu San Simón, Tincu San Simón, Tincu San Simón, Tincu San Simón. Más ganas, más ganas, Choy. Para toda la familia, Cámara, Calustro de acá, para Producción Spanda, un saludo para toda mi familia, para todos los que están también afuera en Virginia. Tío Boris, te amo, te quiero y te extraño un montón. Muchas gracias. Bien, vamos a seguir mostrando también más fraternos, más fraternas, que hacen su presencia. Mira qué lindos estos colores. ¿Quiénes somos? Vamos, pues chicas. En vano, me están, en vano me están, en vano me están, en vano me están, en gritar hoy. Vamos, pachas. ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! 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 ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Gracias! ¡Los rompemonteras! ¡Sí, señor! Tincu San Simón Filer, Argentina Rompiendo las monteras Y rompiendo fronteras también ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡¿Quiénes somos?! ¡No, ustedes! ¡Vaiguenos! ¡Checos! ¡Gracias! ¡¿Quiénes somos?! ¡Ven, ven! Avancen las fraternidades, por favor, avancen. Avancen las morenadas. Saluden, saluden a la cámara, saluden, saluden. Muy bien, vamos saludando todos a la cámara, a ver. Saluden, saluden, saluden. Ahí está el público que está espectando también esta hermosa entrada folclórica en devoción a la mamita virgen de Copacabana también, celebrando y festejando nuestra independencia. ¿Cuántos años de aniversario cumple Bolivia? ¿Cuántos años de aniversario cumple Bolivia? Se ganó 100 dólares ahorita al que me dice. No, no quieren ni 100 dólares, ¿eh? Ya dije. Avancen, por favor. Doy 100 dólares al que me dice cuántos años cumple Bolivia, pero nadie dice, ¿eh? Ahí están, los maltratos de la plata que llegaron, está bien, ¿eh? A ver a la morenada central, oruro, avancen. Bien, vamos a recibir en este momento a una de las fraternidades pesadas y a lo que viene a ser la fraternidad morenada. También vamos a ver qué frate es. La fraternidad morenada, gran central, oruro, tradición, fe y cultura 2023. Bien, aquí se acerca ya la fraternidad morenada. La morenada. Sí, señor. Salude, salude a la cámara. Salude, salude, salude. Ahí está el público, los espectadores. Obviamente disfrutando de esa linda entrada folclórica en devoción a la mamita virgen de Copacabana, ¿sí? Bien, vamos a recibir ya a la fraternidad morenada que está ya ingresando por este sector también, obviamente en compañía de la banda Popó. Si no me equivoco, ¿eh? Y arrancó nomás. Ahora sí, vamos a presenciar, por supuesto que sí, la danza, la coreografía de la fraternidad morenada. ¡Uh! Avanzamos, por favor. ¿Cómo hacemos con el audio, con la imagen, señoras y señores? Vayan compartiendo la transmisión. Producción Espana, a ver. Vamos por las 2.000 compartidas, chicos. Compartan, compartan. Mis cumpleaños serán, ¿no? Dele echt. Vamos. Mira, nos vemos. No, no. No, no. que lindo una de las fraternidades que también me gusta muchísimo ven mi sombra ahí como estoy con mis manitos ya recansadito estoy plantaneado como en el cuartel vamos a ver la coreografía ahí de querido perdón esto nomás es dos cerados sin pesar dos veces se nos fue la señal por un momento amigos se nos fue la señal por un momento amigos vuelvan vuelvan ahora ya puedo leer comentarios también chicos eso vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias Fred Edward por compartir la transmisión Ahora si puedo saludarles chicos, compartan Dejen su comentario Erika Fernández, bienvenida ¡Saludos! ¡Gran Central Oruro! Gracias por hablar chicos ¡Feliz cumpleaños mi estado plurinacional de Bolivia! Haciendo 97 años de vida, que viva Bolivia Y Evo Morales, presidente 2005-2030 de Bolivia Dice Lucio Febrero ¿Cómo está Lucio? Bienvenido Hoy haciendo patria también ¿Cómo estás Ariel Montaño? Bienvenido, saludos ¿Qué tal Cumpita? Oye, compartan, compartan chicos A ver, una compartidita más por favor, ¿sí? Por lo menos pues para recuperar más para mi pesajito Mira chicos, les voy a contar yo esto Mira, anoche, bueno ayer he laburado desde muy temprano Pero bueno, esta mañana he llegado de mi trabajo a las cinco y media a casa Dormí media horita nada más Cinco y media, me dormí Seis de la mañana, me desperté y me alisté Para Para que pueda venir aquí A Luján ¿Qué les parece? Marcelino Paco Llano dice Gracias por pasar el vivo Dice No, gracias a ustedes, también gracias por compartir Gina Puma, saludos Muchas gracias por compartir Yo estoy viendo donde se volvió excelente Dice Miguel Colque Bienvenido Miguel Bien, ahí está Van a saludar a la mamita virgen de Copacabana también Por supuesto, todos los fraternos ¿Cómo estás Bianca Morán Vera? Saludos a la familia Morán En Bolivia y Argentina Unidos por el amor de nuestra patria Bolivia Y su folclore Dice, claro, por supuesto que sí Bien Vemos que está ingresando ya por este lado también otra frate Es también La fraternidad Caporales Ciudadela Sí señor Fundada el 15 de 15 de A ver No se lee 13, ¿no ve? 15 de Marzo, ¿no ve? Lo veo 3 Del 2009 Ahora va a ser su ingreso Los caporales De Ciudadela Bueno, compartan chicos Compartan todos los fraternos también Diferentes fraternidades que estamos mostrando Chicos, tienen que compartir ustedes también, ¿sí? Vemos la participación De la señora Tamaño Manás Presidenta de la FURBA Que tanto está haciendo Por el bien De este ingreso Por Troy Y por Lojano Felicidades Amalia Como está Miriam Huaypa Bianca Morán Vera También saludos Me gustaría ver nuevamente A los mineritos Hasta qué hora es, dice Esto va a durar hasta las 5 o 6 de la tarde Salud Ruuu 6 de la tarde 2, 3, 2 2, 3 2, 3 2 2, 3 1 2, 4 1 3 5 1 2, 3 2 1 1 2 3 2 2 3 Hay que estar, ¿no? Hay que estar porque la verdad también es cansador, ¿eh? El recogido es largo. Hermoso, hermoso todo. Hermoso, hermoso todo. ¡Gracias, chicos! ¡Espectacular América! ¡Gracias! ¡Qué lindo color, ¿no? Rojo y negro. ¡Gracias por sus corazones, chicos! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Los aprecio mucho a toda la gente que me sigue, que me acompaña siempre! ¡Gracias! 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 ¡Vamos Vica! ¡Vamos Vica! ¡Vamos Vica! ¡Vamos Vica! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias, chicos! Bien, vamos a seguir mostrando también a las diferentes fraternidades. Aquí está Salay. Salay Celina. ¡Sí, señor! ¡Suscríbete al canal! Bien, aquí está la fraternidad de Celina también, obviamente, haciendo su presentación exclusiva en esta linda tarde, en esta jornada tan emocionante, de mucha calor también, por supuesto que sí. A ver, vamos para los saludos de acá desde el INIER. Está muy buena la transmisión. Dice, muchas gracias. Saludos para James. Jaime, saludos, ¿eh? Bien, vamos a mostrar otra fraternidad que está ingresando por el otro sector. Bueno, chicos, ya me estoy temblando de las manos. Me quiero tomar un descanso, chicos. ¿Qué dicen? A ver, a ver, ¿cuántas personitas nos están viendo en este momento? A ver, en vivo. ¿Cuántas personitas nos están viendo en vivo? ¿Y cuántas compartidas tenemos hasta el momento, chicos? Bueno, posiblemente haga una pausa porque ya me cansé. Dependiendo, dependiendo. Es que a veces yo también soy un poco medio convenciero, pues. Sincero, ¿no? Pero sincero. Ahí está. Vamos a mostrar un poquito también a todo el público que está expectando mientras aguardamos la llegada de otra fraternidad también que ya está. Ahí está, chicos. Saluden, saluden a la cámara. Muy bien. Ahí está la gente que está expectando, disfrutando de esta entrada folclórica. A ver, vamos a conversar un cachito. A ver. Buenas tardes, chicos. ¿Cómo lo están disfrutando de esta entrada folclórica? De todo, re lindo, por suerte. La primera vez que venimos y nos encanta. Saludos a todos, Aviray del Pino. Desde Aviray del Pino. Desde Aviray del Pino, sí, sí. ¿Qué te parece de las costumbres y tradiciones de Bolivia? Asombrosas. La primera vez y la verdad que anonadada. Excelente, muy bien, muy lindo. Muy bien. Saludos especiales porque hoy Bolivia está en el aniversario, ¿cierto? Por lo que tenemos en el aniversario. Ah, perfecto. Saludos, Bolivia. Gracias. Ahí está. Gracias, chicos. Por favor. Y que viva Argentina también. Gracias. Tierra generoso, ¿eh? Bien, señoras y señores, vamos a seguir mostrando también. Ahí están nuestros hermanos argentinos también. Obviamente. Presenciando todo. ¿Está bien o me he equivocado? Seguí, por favor. Pero no comparten, chicos. Vamos a ver. A las dos mil compartidas más. A ver. Dos hitos compartan cada uno de ustedes. Dos grupitos y me quedo. Me quedo. Sigue panda en la noche. Mañana descansa. No, chicos. Debo compromiso. Mirá. No he dormido nada. Media horita dormí. Decién acabo de entrar. Dice Cintia, Juana, Corán y Laura. Muchas gracias por compartir. Escuchen la canción. Quien no lloró por amor. No te he bloqueado, Leandro. Ahí te vuelvo a bloquear. Chao, Leandro. La nueva sensación. La nueva sensación. Que colografía, vean. Mirá. Esa combinación perfecta. Mirá. El sombrero rojo y azul. La ropa también. Y la ropa interior también rojito. Vean. A ver, como pueden observar. ¿Vengo o no vengo? Yo solo estoy viendo. Está muy buena la transmisión. Vamos a meter los pilas capos. Dice. Gracias. Gracias, chicos. Edwin ST. Gracias por compartir, chicos. Gracias, gracias. Qué bonito todo, de verdad. Impresionante. ¿Cuántas personitas nos están viendo en vivo en este momento? Yo no puedo ver. No me deja ver, ¿eh? Sí, estamos en Luján. Estamos en Luján, ¿eh? Ahí está. Van a saludar también a la mamita virgen de Copacabana. Por supuesto que sí. Está muy linda la transmisión, Panda. Grande eres. Dice. Gracias, Carlos Zongo. Solo te pido ver a Zalai, ¿qué? Bueno, no. Se me pasó, ¿eh? Se me pasó. Por favor, el grupo de Zalai, adelante, sí. Ahí viene otra fraternidad Zalai, chicos. ¿Qué? 1.060, dice. Nada más. A ver, chicos, a ver. Vamos, sigan compartiendo, amigas. Sigan compartiendo, ¿sí? A ver. Dos compartidas cada uno, ¿sí? Aquí viene, ingresa otra fraternidad de Zalai. Zalai, Bolivia. 1.047, dice. 1.000, más de 1.075, dice. Lugano, 47, ya pasó. Creo que ya pasó, ¿eh? Bien, aquí vamos a recibir a la otra fraternidad que está ingresando también. Esperemos que la señal siga acompañándonos también. Aquí está la fraternidad Zalai, pasión. ¿Qué es Zalai? Zalai, vamos, Zalai, pasión Bolivia. Sí, señor. Lobo, oso. La fraternidad Zalai, pasión Bolivia. Sí, señor. ¡Vamos, Zalai, por favor! Ahora, ponemos el paso, vamos. ¡Vamos rompiendo el taquito! ¡Dale, Dante! ¡Dale, Dante! ¡Dale, Dante! Segundina está normal también, bienvenido. Saludos. Sí, ya pasó Zalai y Selena, ¿eh? Y así es mi paso por el escenario, la fraternidad Zalai Bolivia. Zalai, pasión Bolivia, sí, señor. ¡Vamos, Zalai, por favor! ¡Cholita Marina! Ahora sí, rompiendo los saquitos, rompiendo los saquitos. ¡Cantamos fuerte, dice! ¡Dice! ¡Dice, se tiene, se tiene, plantear el presente! ¡Es así, es así, así, así! ¡Así, así, de amor! ¡Así, así, 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 pasión! Quiero ver Diabladas, a ver. ¿A qué fraternidad les gustaría ver, chicos? A ver en los comentarios. Cholita Marina, ¿cuándo pues haremos eso, Cholita Marina? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya le ha desbloqueado! Creo que se creó otra cuenta. Solo para hacerle renegar, chicos, no le hagan caso. Solo quiere hacerle renegar. Todos dicen, se porten a Alejandro. ¡No, no, no, no! No le den pelota, chicos, no. ¡No, no le den bola! Salay Virginia ya pasó, Salay Urcupiña también creo, ¿eh? Aquí viene otra. Ah, yo quisiera ver Salay Virginia. Salay Virginia ya pasó, ¿eh? A mí la verdad me gustaría ver a una fraternidad diablada, a la Salla Afro, a los mineritos, potolos, eso quisiera ver yo. Leandro, tienes un pasaje a Dubai, chicos. ¡Chango! ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos a regalar un pasaje a Dubai, a Alejandro. Los milloneros están en Dubai. ¡Ja, ja, ja! ¡Dice! Lágrimas con lágrimas pagarás. ¡Pagarás! Lágrimas con lágrimas pagas. ¡Ja, ja, ja! ¡Dice! ¡Ja, ja, ja! Tranquilo, Leandro Mamani No seas mamón, a ver Centralistas, La Plata Acompañados por la banda, Superbanda Le estaban haciendo famoso a Leandro Corazón de América todavía no pasó Acompañados por la banda, Superbanda De Macarena Acompañados por la banda, Superbanda Aquí están los centralistas de Olimpo, sí señor Caponales centralistas de Chacata Gracias Estefi Vargas por compartir la transmisión, gracias chicos Centralistas de Olimpo Ahora hacen su paso a ponernos centralistas de Olimpo Acompañados por la banda, Superbanda Centralistas de Olimpo Así va pasando también Sí señor Acompañados por la banda, Superbanda Gracias a todos, gracias César Mérida por compartir, muchas gracias chicos Vamos chicas Vamos chicas Acompañados por la banda, Superbanda Sola y Cien por Cien, ya pasó Eso ya pasó, ¿eh? ¿Cómo está esa Yelen Flores? Bienvenidos, bienvenidas a todos ustedes. Se acerca a ver qué fraternidad. Vamos a chusmear por ahí, a ver. Dicen que Macoto está bailando caporales, San Simón, dice. No sé la verdad, a Macoto no lo encontré, pero sí le encontré a una coreanita. Ay, ¿cómo se llama? La coreanita, a ver, la tistoquera, a ver, ¿alguien sabe su nombre? Casi, la coreanita está al principio de la transmisión. ¿Cómo se llama la coreanita? ¡Muchachos, más alegría! A ver, a ver, en los comentarios, a ver cómo se llama la coreanita. Es que pasa, se pasa a los comentarios, rápido, chicos. Pero sí me pude sacar una fotito con la coreanita. Ay, debe ser tacaña la coreanita, ¿eh? A ver, su nombre de ellas, su nombre de ellas, los que estaban en el principio de la transmisión. ¡Julie! Ahí está Julie, Julie. Sí, sí, con Julie me tomé una fotito. También hemos conversado un poquito también, casi nada, ¿no? Porque no tenía camarógrafo, un ratito me la agarró una amiga de ella. Así que, bueno, una entrevista cortita. Bueno, ni parecía entrevista, ¿eh? Pero sí, muy bonito, muy bonito, ¿eh? Saludos para Julie. Es una tistoquera, bueno, que ama nuestras costumbres y tradiciones de Bolivia. Ella parece más boliviana que coreana, ¿eh? Sí, sí, Julie, Julie. Ahí está, gracias, chicos. Bueno, saluden, saluden a la cámara, chicos. A ver, saluden. Muy bien, ahí está. Todo el público también está presenciando en esta linda tarde. Sí, señora. A ver, voy a conversar con la señora. A todas las fraternidades. ¿Cómo está, señora? Muy buenas tardes. ¿Cómo es su nombre? Elena. Elena. Oye, Elena, ¿qué tal lo estás disfrutando de esta entrada folclórica? Mucho, mucho. Mucho, está lindo para disfrutar, sí. ¿Qué fraternidad le gusta ver más? Todo, digamos, todo, de Bolivia, sí. Vení, vení, vení. Bueno, ¿y qué podemos decir? Porque hoy los bolivianos estamos de aniversario, 198 años de independencia. Siempre, donde siempre. ¿No es por la Virgen de Copacabana? Bueno, también, también. En devoción a la Bambita Virgen de Copacabana, un 6 de agosto, pero también es de la independencia de Bolivia. Ah, ya. Se lo podemos ir. Está una hermana argentina también presenciando. A ver, ¿qué te parece nuestras costumbres y tradiciones de Bolivia? Ah, linda, mira, yo soy peruano. Ah, peruano. Sí, vivo acá y allá en Perú, en Arequipa, y nos visitan bastante ustedes, el 15 de agosto, por la fiesta de Arequipa. Un saludo para los hermanos bolivianos, y también felicítamelo por su aniversario. Por nuestro aniversario. Felicitaciones, que sigan adelante. Bolivia es un país lindo, y siempre hermanos, ¿viste? Y la morenada, la diablada, los caporales siempre de Bolivia, ¿no? Claro, la salla, la morenada. Todo de Bolivia. Claro, lindo. Ahí está un hermano peruano, ha reconocido que el caporay, la diablada, la morenada, todo es de Bolivia. Más allá de que, bueno, algunos hermanos peruanos quieren, obviamente, adueñarse, como dicen, de nuestro folclor, ¿no? Señoras y señores, bueno, quiero agradecerles a todos ustedes. Que un domingo... Nosotros nos vamos a despedir. Hace 67 años, los ex pasantes oficiaban la primera misa en honor a nuestra Virgen. Me voy a despedir, sí, chicos, también tengo que disfrutar de la familia, porque si no, ya no me va a mandar a la esposa, pues, Doña Panda, ¿no ve? Me voy a despedir, sí, con estas últimas imágenes, amigos. Espero que nuestro trabajo les haya gustado. Está lejos, está lejos, creo que se terminó. No, ahí todavía, todavía. Pero yo voy a hacer un descanso, voy a pedirles y que me entiendan también, voy a pedir su comprensión también, porque yo también vine con familia, también tengo que estar un poco con la familia también. Entonces, es un poco complicado estar aquí. Es un trabajo muy difícil para mí, mal que todo, ¿sí? Les voy a pedir que me regalen su corazoncito, sus likes. Yo me voy a despedir. Muchísimas gracias por el apoyo de siempre, ¿sí? Amigos, bueno, si ven otra transmisión, pues, vayan ahí para que puedan seguir disfrutando. Pero yo tengo que hacer una pausa y posiblemente voy a volver en un rato, más allá de que se agotó nuestra batería también, ¿sí? Amigos, muchas gracias, ¿sí? Muchas gracias a todos. Yo me despido. Gracias por todo, amigos. No te vayas, dice, pero no, chicos. Tengo que despedirme, ¿sí? Muchas gracias, chicos. Queremos ver likes, queremos ver corazones, ¿sí? Y muchas gracias a todos. Dios los bendiga a todos. Y, bueno, felices fiestas a todos nuestros hermanos bolivianos. Chau, 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 amigos. Un abrazo para todo. Para todos. Chau, chau. Díganme a la cámara. Se despide Producciones Panda. Ya no me eches, pero pues. Chau, chau.